¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de LEGO Spider-Man ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video Hoy que estamos festejando el aniversario de Spider-Man Es el día de Spider-Man, bueno, ayer primero de agosto Se festejó el día de Spider-Man Pero ayer anduvimos un poco ocupados, no pudimos festejarlo el día que debió ser Pero aprovechando este día y esta semana de festejos del Hombre Araña Aquí en el canal vamos a tener algunos unboxing Así que invitados están para que nos acompañen en estos tres videos de esta semana Donde estaremos abriendo algunos juguetes y coleccionables que se nos quedaron de la temporada de Spider-Man No Way Home Y en este día para festejarlo estaremos haciéndole el unboxing a un pequeño set de LEGO que conseguimos a principios de este año En unas ofertas de liquidación Y es este amigos donde viene Sandman con Spider-Man y un pequeño boogie arenero El cual lo conseguimos en 160 pesos aproximadamente La verdad está muy chido de la línea de los cuatro o más Y como les comento esta semana vamos a estar aprovechándola para abrir algunos juguetes de Spider-Man También que tenemos por ahí rezangaditos Son personajes que tuvieron que ver en esta última película de Spider-Man de No Way Home Pero en este día le tocó al LEGO así que Si tú eres fan de Spider-Man, de LEGO, de las minifiguras, el Hombre Araña y del Hombre Arena Quédate con nosotros, no te despegues para el unboxing, análisis y revisión Y el armado también de nuestro pequeño set, LEGO Spider-Man Pues bien amigos ya estamos por acá listos y preparados para revisar nuestra cajita de LEGO 4 más Con nuestras pequeñas minifiguras de Spider-Man y Sandman Que por aquí los vemos, los logos de Spider-Man, de Marvel, de LEGO Las minifiguritas, cuenta con 45 piezas Ver ahí en los cuatro más Por aquí por la parte de atrás vemos todo el contenido de nuestras figuritas y todo lo que tenemos que armar Y pues sin más que reseñar de nuestra cajita LEGO Spider-Man ¡Comencemos con el unboxing! Bien amigos ya tenemos aquí todo el contenido de nuestra cajita de LEGO Vean esta bolsita que viene con todas las piecitas Tenemos dos estructuras que creo que son las del boogie Y una tela araña Y nuestro librito Que nos vienen todas las instrucciones de armado Bueno amigos los vamos a ir armando uno por uno Y ahorita se los voy mostrando Y amigos el primero es Spider-Man Ya lo tenemos aquí armadita la minifigura que está muy padre Veanlo en color azul Todo lo que es el contorno Es toda la tela araña También con el color rojo Vemos la arañita ahí en el pecho La máscara tradicional de nuestro Spider-Man Está muy padre En las mangas también le vemos las telarañas Por la parte de atrás una araña roja También la máscara está detalladita por la parte de atrás La verdad está muy padre la minifigura amigos Y viene con una tela araña en color blanco Veanlo Esta sirve bastante para dioramas y displays Está genial esta gran pieza Pues continuemos con el armado En segundo tenemos al buen Sandman Que eran cuatro piecitas Solamente le unimos el torso a esta estructura de arena Que también le vemos aquí la mitad del torso Es arena La otra mitad es como su parte humana Le vemos la cara de enojado El cabello no cuenta con doble rostro Por eso ya le pusimos el cabello Tiene algunos detalles de pintura en la parte de atrás Me hubiese gustado que le hubieran agregado Los piecitos normales de nuestro personaje Para tenerlo en las dos facetas Pero bueno amigos Este es el segundo de este set De Lego Spiderman Y amigos ya tenemos también terminada aquí La construcción de esta pequeña catapulta Que viene para Sandman Donde arroja estas bolas de arena O terrones Nos vemos por acá Aquí está la palanquita Donde haces presiones salen volando Está muy sencillita la construcción Pero es muy práctica Vean que si funciona Y salen con gran fuerza nuestros terrones Y por último tenemos la construcción Que más me gustó de este día De este set Que es el buggy arenero Veanlo está muy bonito Está bien sencillo Pero ofrece bastante Está muy padre Para la colección de Spiderman Me gustó muchísimo Esta pieza de enfrente Porque no es sticker Viene impresa Está muy padre Vean Esto se agradece bastante Estos pequeños detallitos Y le vemos las llantas 4x4 Tiene suspensiones delanteras Está muy bonito la verdad Viene con una flama aquí Porque va a toda velocidad Y por la parte de aquí dentro Le vemos un pequeño volante Aquí es donde va sentado Nuestro Spiderman Ahorita lo colocamos ahí Y toda la estructura del coche Del buggy Es color rojo con azul Está ad hoc A los colores del traje de Spiderman La verdad me gustó muchísimo amigos Este arenero buggy De Spiderman De Lego Y amigos pues aquí tenemos terminado Nuestro pequeño set De Lego Spiderman Que la verdad está bien chido Es de la línea de los 4 más Pero ofrece bastante Las minifiguras están muy bonitas El buggy está excelente La pieza de la tela araña Me gustó bastante Y la pequeña construcción De la catapulta Pues también está bonita Tiene sus detallitos Su jugabilidad Déjenme aquí en los comentarios amigos Para ustedes Que les pareció este set Si ya lo tienen Si les gustaría conseguirlo Si son fan de Spiderman Y si están festejando El Spiderman Day Hasta aquí llegamos con el video Espero que se hayan divertido Y entretenido tanto como yo Con el unboxing Armado y revisión De nuestras pequeñas minifiguras De Lego Al pendiente con nuestros siguientes videos Porque esta semana está dedicada Al hombre araña Y tendremos algunos otros Unboxing de otros personajes Y amigos antes de irme De hacerles la recomendación De siempre Es suscribirse Darle like De comentar De compartir De activar la campanita Para que estén al pendiente De todos nuestros videos Y nuestras temporadas A seguir festejando La semana de Spiderman Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Gracias por vernos Gracias por vernos